Las cosas más serias y margaritas, déjeme mucha bendita, que puestas a tu soler. Con tu termo fuerte, que puestas a tu soler, que puestas a tu soler. Las cosas más serias y margaritas, déjeme mucha bendita, que puestas a tu soler. Dice que soy muy amable, que le diga, que me está murando a huelga. Las cosas más serias y margaritas, déjeme muchas decepciones y margaritas, déjeme mucha bendita. Dice que soy muy amable, que le diga, que me está murando a huelga. Los enemigos amable, que le diga, que mi está murando a huelga. Las cosas más serias y margaritas, déjeme mucho acertar que suito fricken Ты�an los a de su soler. ¡Ay! ¡Eso es chaval! ¡Uy! Bailando a la zona, bailando a la cintura, cintura ¡Ay, qué rico! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Qué alegría, violita buranta, bueno! ¡Así con el! ¡Los pico, flores gabe! ¡Que sí que soy, explaining, guía, bueno! ¡Claro que sí, supura! ¡Dicen que sí, alguna más! ¡Qué alegría, violita buranta, bueno! ¡Así con el! ¡Los pico, flores gabe! ¡Dicen que soy, explaining, guía, bueno! ¡Claro que sí! ¡Arriba las mujeres! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bailando! ¡Pisole! 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 ¡Pis Yo llego de mis manos, y nos vamos a ver que estoy seguro de mición. Y te acuerdes, te acuerdes a mi, que será tu confianza y que será tu confianza. Y así yo llego de mi corazón, y te acuerdes a mi corazón. ¡Dónde está la palma para las mujeres! ¡Y el segundo de las mujeres! ¡Dónde está la palma para los varones! ¡Alma sonado, papá! ¡Para las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la cabama! ¡Arriba, arriba! ¡Eso sí! ¡Con rosa y elegancia! ¡Qué rico bailar! ¡Sigue! ¿Dónde están las palmas, Dios? ¡Gracias! ¡Tres uno para las mujeres! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama tu mamá? Ana ¡Anita! ¡Seguro lo has hecho bailando! ¿Su papá? ¡Buelve! ¿Baila tu papá? ¡No pasa nada su papá! ¡Uy! ¡Ya ves! Mamacita, todo lo que hay ahí es para ti. ¡Recoge y llévate! ¡Tu primer sueldo! ¡Recoge todo!